¡Adelante, Ale! Bien, Dani, porque llegamos al último día. Hemos venido cada mañana a la Caja de Acción Social, más exactamente a la sala de sorteos, para ir siguiendo este mega sorteo que ha comprendido prácticamente a casi todos los departamentos. Al menos un barrio se ha tenido la posibilidad, cada departamento, hay algunos que han quedado, pero la mayoría de los vecinos de San Juan han podido justamente ilusionarse a través de un número, dar un pasito más camino a la casa propia. Ya estamos con Daniela Cangialosi. Daniela, buen día, estamos en medio para Banda Ancha. Bueno, se termina un mega sorteo, porque fueron seis días, fueron más de diez departamentos. Exacto, sí, 1.643 viviendas. Ya acabamos de escuchar los aplausos, porque debe haber sido la última vivienda sorteada. Han sido unas jornadas largas, pero bueno, por suerte se ha podido desarrollar con normalidad, todos los días cumpliendo con el cronograma previsto. Así que muy contentos por eso, de que ya hay 1.643 familias que han resultado ganadoras, preadjudicatarias, y vendrá luego la etapa de evaluación para ver si pueden acceder a esa vivienda. Bueno, hoy justamente se terminaba con dos departamentos que son muy populares, digo, con poblaciones tal vez no muy grandes, pero sí muy populares, como era Hachal y Iglesia. Exacto, sí, hemos sorteado un barrio en Hachal y tres en Iglesia. Así que sí, había mucha expectativa, por supuesto, en ambos departamentos. Sí había, es verdad, una menor cantidad de inscriptos, por supuesto, comparado con lo que es el Gran San Juan, que, bueno, ha sido muy masiva la cantidad de gente que se anotó al sorteo. Bueno, efectivamente es oficial, acaba de terminar el sorteo. El lunes o mañana mismo comienza este repaso, estos primeros filtros, como está previsto, de acá hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, para dejar lo más resuelto posible a quienes vayan a sucederlo. Bien, esta tarde se van a publicar los ganadores de este sorteo. El sorteo seguramente, bueno, tiene una etapa administrativa, así que en 15 días, más o menos, ya va a estar el área de adjudicaciones con los primeros ganadores del sorteo, con los primeros barrios comunicándose. Se va a realizar una visita social, se va a pedir informe en el registro de la propiedad, se va a pedir informe de registro en Sintis, que es para saber si tienen bienes a nivel nacional. Se va a hacer una entrevista con esa familia, se le va a pedir la documentación, así que es un proceso que va a demorar. Me refiero a esto, con que tengan paciencia la familia, se comenzará en 15 días, pero no vayan a llamar a todos en el mismo momento. Seguramente, estimamos, como hasta marzo del año que viene, van a continuar las evaluaciones de estos grupos familiares. Tal vez resulta obvia la pregunta, pero ¿hay que ir al IPB si salí sorteado, o tengo que esperar a que me llamen? Las familias lo que tienen que hacer es chequear porque en el listado de ganadores, que es lo que está publicado en la página web, ellos figuren. Figurando en ese listado de ganadores, se pueden quedar tranquilos, que cuando se evalúe ese barrio, se va a llamar a todos los ganadores. Hay que decir que, bueno, la ventana que está, a ver, prevista, después habrá obviamente que ver que eso se cumpla, pero que es desde marzo a junio, o julio, la entrega de los barrios que se han ido sorteando. Exacto, los barrios están todos en ejecución. Bueno, dependerá un poco también el ritmo de obra, de que estos barrios continúen, que ahora a partir de diciembre mantengan el ritmo de obra. La fecha prevista, así como bien decías, es hasta agosto, septiembre, puede ser alguna de las últimas con fecha de entrega. En general, todos van a estar un poco antes, así que van a hacer esta evaluación social de los postulantes, teniendo en cuenta estas fechas de entrega, para estar seguros que al momento de que la vivienda esté lista, los postulantes ya estén evaluados, dictaminados, y con resolución para que se les pueda entregar la vivienda. Daniela, y con respecto a este mes que queda por delante, ¿el resto de las operatorias siguen funcionando con total normalidad? Digo, ¿no se ha parado aquel que busca un préstamo para ampliar o hacer la casa, esta operatoria individual? No, la operatoria individual continúa, por supuesto que cualquier persona que necesite puede ir, seguimos trabajando con suelo activo sueño cumplido, que son los loteos, todavía estamos trabajando también con eso, con alguna evaluación de postulantes, y con otros que ya van a comenzar a pagar la cuota ahorro, así que todos los programas continúan, y bueno, en la transición tal vez puede haber alguna pequeña demora, seguramente, propio de la transición, de cambiar, digamos, obviamente, todo lo que es cuentas, pagos, bancos, y demás, pero esperamos que sea lo mínimo necesario, nosotros estamos aguardando que se comuniquen con nosotros, como para poder ya comenzar con esta transición. Con sueño activo, sueño cumplido, ¿ya hay familias que están construyendo, que están autorizados a comenzar a construir en estos lotes? Construir todavía no, porque todavía está el loteo en construcción, todavía no está terminado, seguramente va a estar a fin de año terminado, así que el año que viene, estimamos, tendrán que hacer el sorteo de ubicación, a ver a cada familia qué lote específicamente le corresponde, y a partir de ahí presentar la parte técnica. Lo que se ha hecho hace unos días fue hacer una reunión con los primeros 215 que han cumplido con los requisitos, que ya tienen todo listo y estaban dictaminados, para que ellos comiencen a pagar lo que ese programa prevé, que es una cuota de ahorro previo, que son 30 guaches, a partir del primero de diciembre, esas familias comienzan a pagar. Bueno, Daniela, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a ustedes. Bien, Dani, bueno, punto final para esta primera etapa de sorteo, que era el sorteo en sí, en 15 días comienzan a comunicarse, según el cronograma que tienen previsto, con aquellos que han salido sorteados, siempre tomando como referencia los barrios que están más avanzados y más próximos a la entrega. Pero después de seis intensas jornadas, esta fue más cortita, terminó antes del mediodía, pero ya están los 1.600 preadjudicatarios seleccionados. Ahora empieza la segunda etapa de este mega sorteo, Dani. Muchas gracias, Ale Barrios, que va a entregar la próxima gestión, valga ser reiterativo con este dato. Y... Y...